Bienvenidos al sorteo 6274, estamos en Cafeterito Día, para hoy miércoles 30 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspe y listo en todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspe gana prendos al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y aquí el resultado para Cafeterito Día, vamos con el ganador, es el número 4, 6, 1, 2. Verifiquemos juntos el resultado, ganador 4, 6, 1, 2, 46, 12 es el número, ganador delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades hoy a los apostadores en Norcácea, les enviamos nuestro saludo y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.